Ya es una lucha que viene desde hace 10 años y dijeron que la iban a inaugurar en este tiempo, pero no pasó nada. Es más, las aulas que están no alcanzan para todo y tenemos que estar dividiendo todavía en el edificio que está acá, que corresponde al nivel primario. Cuarto y quinto está dividido, estamos acá arriba y lo primero a tercero está acá abajo. Solo que queremos pedir que ya, más de 10 años ya pasó esto y nosotros queremos pedir que por favor nos den una escuela, que estemos todos juntos, que no estemos divididos. Otra cosa, la escuela se está dividiendo por el tema de que no hay muchas aulas y no entramos todos y la capacidad de las aulas son para 30. Tercer año tiene 40 alumnos cada curso y no abarca las aulas que nos dieron. Bueno, y ustedes, ¿qué es lo que notan? ¿Qué es lo que falta para que se pueda habilitar el edificio propio? Hasta ahora dijeron que está habilitado, pero hasta ahora nadie pudo ingresar a esas aulas, nadie puede ir a sentarse y utilizarlas como corresponde. Decían que faltaba agua y por eso no se inauguraba. Sí, eso es lo que siempre nos dicen, falta agua, falta personal, no sé, nos dicen así, bueno, seguimos con ese cuento hasta ahora. Nosotros del primer año que estamos ahí y la escuela sigue ahí construyente y ya estamos en quinto nosotros y seguimos sin utilizar las nuevas aulas. Cinco años desde que estamos acá y no podemos usar las aulas.